Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes morir Escucha en silencio Mirando a mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te hago Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Probar de tus labios Un sacro de vida Para mi corazón Quiero por amar Quiero por amar Porque las amo Te amo El cada vez más romántico Farid Gripa Muy bien Lindo versión embarada Farid Mucha suerte el día de hoy compañero Vamos a escuchar los comentarios América Lima y Jerry se ponen de pie Pero maestro Puma por favor quisiera escuchar sus palabras Farid el hecho de haber llegado hasta aquí Significa mucho para cualquier persona que se pare a cantar ahí Yo tengo mucho respeto por el individuo o la mujer que se para en un escenario Porque sé lo que va detrás de todo eso Uno tiene varios años en esto Y sé cuánto sufren, cuánto padecen por estar ahí Pero el hecho de haber llegado hasta acá Quiere decir que el público y los entrenadores han visto algo en ti Pero ahí era la parte más dura Donde te quedas o te vas Y eso lo tiene el público en sus manos Lo hiciste bien, castas bien Tienes pinta, tienes un restaurante Muy importante Y bueno Te deseo la mejor de las suertes Que Dios te bendiga Gracias Puma Es una etapa importante Los conciertos en viva Estamos a una semana de la gran final Jerry es su voz Nada, te felicito Quedó mucho, mucho, mucho más elevado el nivel de lo que se hizo en el ensayo Estoy bien contento por tu presentación Y nada, estamos disfrutando Pasa lo que pase hoy Seguimos hacia adelante siempre Gracias Muy bien Esta noche es noche de conciertos No es un show de resultados Hoy el público salva dos por equipo Y el entrenador puede salvar a uno más Quienes no sean salvados van el día jueves a un show de resultados Vamos a pedir votación, mi querido Farid Mensaje de texto al 9966 Con la palabra voz espacio Farid Y desde un fijo al 14-17-2 Y sigan las instrucciones Recuerden que el programa en el corte comercial Continúa en la sala de redes Con Diego Vierna Nos vamos a la pausa comercial Aún hay más en esta noche De conciertos en vivo De La Voz Perú No se mueva A regresar